hola qué tal muy buenas tardes menos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que todo lo que es el horóscopo para el dinero para el trabajo para la abundancia para la segunda funcionales de julio para el signo de sagitario vamos a ver si agitar a que energías vienen para ti que más que tienen las cartas del universo dios sus ángeles como le quieres llamar en esta segunda quincena o igual que nuestro mundo este vídeo pues llegar a conectar con el mensaje te recuerdo que mi nombre es y así te doy la bienvenida a este canal si deseas apoyar al proyecto al canal o te ha gustado el vídeo te ha gustado el contenido o has conectado con el vídeo con el mensaje te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que estés te llegan notificaciones no estar enterado de cuando subo próximos vídeos ok entonces vamos a ver ahora si se agitar es que lo que viene para ti en esta en este periodo agitario armonía me habla mucho en la armonía de tu energía va a estar como estás buscando más que nada armonía balance una energía un poquito más sana estás en un proceso también de sanación veo mucho arcángel y con duendes hadas elfos naturaleza todo lo que tenga que ver con con la naturaleza con la tierra también flores incluso y sobre todo estás buscando una situación de armonía no solamente tu trabajo sino también en tu vida personal en tus emociones en tu mente en tus pensamientos en tus sueños en todos lados ok la carta de la armonía y nos habla mucho que y sobre todo si tienes pareja tu pareja va a ser un balance muy importante en tu vida y tu balance sobre todo emocional va a ser algo muy importante que te va a ayudar a estar tranquilo con la parte del trabajo con la parte del dinero con la parte de de la abundancia entre más tranquilo estés y entre más entre mejor estés disfrutando tu vida disfrutando lo que estás haciendo amando tu trabajo y reencontrándote contigo mismo contigo misma y trabajando obviamente tus emociones y siento que va a haber más abundancia o vas a reconectar mejor con la abundancia y vamos a ver qué más viene y vienes como de una pérdida y vienes de una situación como una pérdida una separación un divorcio y vamos a sacar otra carta para ver qué dice a ver sectario están diciendo vas muy bien estás como trabajando mucho volvemos a lo mismo estás trabajando mucho en la parte de las emociones hay una situación que emocionalmente no te dejaba tranquilo o tranquila y que por eso interrumpía la parte de tu trabajo o no te dejaba concentrarte bien en tu trabajo o de alguna forma te mantenía distraído distraída en tu trabajo ahora yo siento que es una hay una energía muy de transformación aquí está el color morado y el color azul también me habla mucho arcángel miguel está ayudando a protegerte a liberarte sobre todo el color morado me habla mucho de una transformación te dicen que te mantengas firme que en lo que estás haciendo mantente firme en esa en esas metas claras que tengas en esas en esos objetivos a nivel de trabajo a nivel personal incluso porque como te dije la armonía cuando tú alcanzas esa armonía te va a ser muchísimo más fácil conectar con la con la abundancia y te puede ir muchísimo mejor en el trabajo te puede ir mejor sobre todo en la expresión con los demás el cómo te expresas con los demás el cómo te llevas con los demás en cómo haces buen equipo con los demás en cómo comunicas con los demás en cómo conectas también con los demás en cómo recibes el apoyo a los demás y sobre todo también enfocado en esas metas enfocado en tu trabajo enfocado en hacer bien las cosas en tu trabajo para que de alguna forma pues esto te ayude obviamente a ganar ese sueldo que tienes o encontrar ese trabajo que estás buscando o encontrar esa forma de crecimiento dentro de tu mismo trabajo que están diciendo sigue firme mantente firme porque estás en el camino correcto yo siento que de alguna forma te sientes perdido te sientes solo te sientes como que hay algo que no cuadra entre lo que estás haciendo y lo que estás viviendo como que no hay algo que no te guste tu trabajo quizás el área es lo que no te gusta quizás las condiciones de trabajo no te gustan quizás el ambiente de trabajo no te gusta pero de alguna forma te están diciendo que hay algo relacionado con lo que estás haciendo está cerca de tu misión de vida quizás por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy básico a lo mejor estás estás trabajando como médico como enfermera y a lo mejor tu camino no es ser médico o ser enfermera sino ser terapeuta por ejemplo y no es que te hayas equivocado de área sino que puedes aprovechar el conocimiento que tienes para aplicarla a alguna terapia que obviamente estudies más adelante o que conozcas y le puedes dar ese peso que tienes de a lo mejor un título médico un título de enfermería te puede ayudar muchísimo mejor a conseguir un trabajo o a emprender por tu propia cuenta un consultorio de algún tipo de terapia ok entonces si te están diciendo hay algo relacionado con lo que haces que te están acercando a tu misión de vida no estés triste sientes como que algo se perdió o algo está perdido o quizás vienes de una pérdida emocional muy fuerte pero te están diciendo mantente firme vas muy bien estás trabajando muy bien la cuestión de la pérdida a lo mejor estás en un duelo te dicen estás trabajando muy bien ese duelo y eres una persona muy valiente por estar enfrentando esto este duelo este dolor y sobre todo te están diciendo no te preocupes yo siento que aquí mira yo siento que hay alguien de tu sexo opuesto que perdiste su alma su energía y te está diciendo que no te preocupes que él o ella están bien que de alguna forma ellos han llegado a la luz y te están diciendo que te esfuerces primero que nada que te tranquilices que debes estar bien con esa pérdida que debes de sanar ok están como te veo como haciendo incluso meditaciones tratando de contar para esta persona pero me están diciendo que no te preocupes que todo está bien y que todo va a estar bien sagitario y me habla mucho de que hay una conexión muy especial entre ustedes dos como te digo es una persona del sexo contrario si tú eres mujer es con un hombre si tú eres un hombre es con una mujer me habla mucho como de una admiración mutua también puede haber sido un familiar puede haber sido una pareja puede haber sido una un amigo un compañero incluso de trabajo también donde sí obviamente te veo como con una pérdida pero que no te preocupes que todo va a estar bien porque este personaje esta alma esta energía te está apoyando muchísimo para que también sanes y te transformes mira totalmente te lo acabo de decir estás conectando mucho con el universo sagitario tu capacidad de entendimiento de la vida va a cambiar sí y con ello y van a cambiar tu perspectiva que tienes con respecto al trabajo tu perspectiva que tienes con respecto al dinero ok y obviamente una pérdida te va a marcar para siempre pero no va a ser una pérdida dolorosa va a ser una pérdida que sobre todo te va a dar muchísima luz y un despertar espiritual que no te imaginas porque si te veo conectando mucho con el universo sobre todo en los sueños en las metas como te dije volvemos a lo mismo lo que tú estás haciendo ya o lo que tú quieres hacer que está en tu mente que está en tus ideas que está en tu pasión te está acercando poco un poco más a lo que es su meta de vida por eso está en la carta del universo ok vamos a ver qué más viene totalmente mantente firme aquí está te estás esforzando muy bien o sea estás como de alguna forma estás dando tus ideas su trabajo el área donde estás estás como conectando muy bien volvemos a lo mismo mira aquí este personaje está volteando hacia otro lado no sé si lo ves está volteando hacia otro lado pero enfrente tiene una montaña esta es la montaña quizás de tu meta de vida ok y esta montaña te dice tienes que conquistar esta montaña para que tú te sientas bien hay como un nuevo reto que viene a tu vida quizás no lo has visto no lo estás mirando no le has puesto atención todavía pero siento que viene un proyecto muy importante en tu vida que te va a cambiar obviamente no solamente a nivel a nivel material o a nivel económico sino también incluso a nivel personal a nivel interior en sagitario yo siento que viene la oportunidad de hacer un cambio impresionante porque el universo que te lo está diciendo el universo está de tu parte de tu lado y te están diciendo volvemos a lo mismo tienes un ser que ya no se encuentra en este mundo yo siento que viene como un reencuentro viene como decirte que no te preocupes que todo está bien que no veas esta situación con un dolor sino que lo veas como un aprendizaje que tarde o temprano todos vamos a ir a formar parte de este universo que esa persona sí se adelantó pero que no estés triste que trabajes en ti mismo porque esta persona lo que no quiere ver es que tú estés triste que tú estás deprimido que claro que entiende que te duele y claro que le extrañas pero él o ella quiere decirte que está ahí contigo está ahí a tu lado y sobre todo está creyendo en ti y cree que tú eres una persona y no solamente lo cree lo sabe pero es una persona muy 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 fuerte aquí está pero es una persona que está trabajando mucho a nivel interior a nivel de paz a nivel de paz a nivel de armonía a nivel energético a nivel de tú eres una persona que conquista mundos aquí está mira si te fijas este personaje tiene como una especie de bastón en la mano y hay una especie de sol de estrella de mundo enfrente quiere decir que tú eres una persona que conquista mundos que cambia a las personas a su alrededor que con tu magia con tu magia con tu magia con tu magia de vida con tu sonrisa con tu humor con tu alegría con tu energía cambias y transformas a los demás no estés triste y sobre todo empieza como a buscar eso que no es como que te haga feliz sino donde tú te sientas a gusto es lo que te quieren decir por eso te están diciendo aquí hay un personaje de alguna pérdida que has tenido recientemente donde si te están diciendo es como un momento de voltear un poquito quizás aquí por ejemplo te voy a dar un tip a lo mejor quieres hacer una especialidad pero sientes que no tienes tiempo a lo mejor quieres estudiar algo más a lo mejor quieres irte a otro trabajo a lo mejor te gustaría trabajar en otra área a lo mejor te gustaría comprarte algo me están diciendo aquí que es necesario como que voltees un poquito ligeramente a otra área algo que está en tu pensamiento algo que está en tu corazón en tu mente que te llena de pasión es momento como de empezar a realizar algún proyecto sobre todo personal que tienes en mente y te lo están recordando aquí ok quizás no venga mucho dinero en este momento pero lo que sí te están diciendo es que eres una persona fuerte y muy capaz de lograr cualquier cosa que te propongas si estás conectando mucho de nuevo con la espiritualidad con dios con los ángeles y te están diciendo eres una persona muy 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 fuerte has pasado muchas cosas muy difíciles y sobre todo cualquier cosa ahora sí que has superado muchas cosas emocionales y mentales así que cualquier cosa física que requiere un esfuerzo físico eres capaz de lograrlo y muchísimo más si te están diciendo cree en ti mismo confía en tu poder confía en tu conocimiento confía en ti y sobre todo confía en que dios los ángeles sus guías y esta persona especial te están apoyando ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego